...insueltos, ¿no?, de este largo, de largo más complicado. Entonces apostamos duro y después de, bueno, que somos muy cabezotas, conseguimos subirnos. Aquí nos encontramos con la gente de Al Borde del Inconcebible y yo creo que gracias a aquel encuentro estamos hoy por aquí. Al Borde del Inconcebible Al Borde del Inconcebible Al Borde del Inconcebible Al Borde del Inconcebible Después de...